¿Tiene alguna fobia? ¿Alguna fobia? No, o sea Fobias así como De estas de... como incoherentes De... claustrofobia De miedo a sitios cerrados A las arañas, las... No, no, pero sí que De pequeño tenía como cierto miedo O sea, yo me portaba muy mal, muy... Era muy revoltoso de pequeño, muy... Sinvergüenza, muy... De esto... Ostras, espera, me está parpadeando una luz Uh... ¡Mirada sobrenatural! ¿No? No, eh... De pequeño yo era bastante Pues... que hacía Cosas sin maldad, pero muy revoltoso Muy tío de niño que no deja de hacer cosas De molestar y hacer cosas malas, ¿no? Eh... Sí, básicamente Entonces tenía miedo a que mis padres me abandonasen Entonces yo cada vez que iba a un supermercado O cualquier sitio así como grande, fuera de casa y tal En cuanto perdí vista a mis padres Me empezaba un agobio e incluso si No los encontraba me podía llorar, o sea, si... ¿Dónde están? Se haría sin mí Y me iba... Y me iba hacia el parking Veía un coche a lo mejor del mismo color que se iba Y yo... ¡No! Pequeños traumas de la infancia O sea, tenía como un cierto miedo al abandono O a perderme, no sé, algo así Justificado, o sea, mis padres me quieren mucho, ¿vale? Pero... Es el momento que no los encuentras y empiezas a pensar ¡Oh! Es porque el otro día rompí una maceta Y cinco platos Y tiré la leche Y empiezas a hilar y dices ¡Me odian! ¡Me quieren abandonar! ¡Otra! Tú eres re dramático Pero qué tierno Supongo que sí Qué tierno 부